El tradicional cortejo de la Virgen de Concepción de Reyes saldrá este sábado a partir de las 10 de la mañana. En esta ocasión nos hemos trasladado hasta la parroquia Divina Providencia en la zona 8 de la ciudad para conocer acerca de una tradición de un cortejo procesional que el día de mañana saldrá a las calles para bendecir al pueblo de Guatemala. Así que les contaré un poco de que el 6 de enero a nivel mundial se celebra el Día de Reyes. Para algunos países se realizan cabalgatas, también pues la entrega de regalos y como es tradicional en diversos países de Latinoamérica que también se realiza la torta de reyes o el roscón como es conocido también en algunos países europeos. Así que a pesar de que en Guatemala la tradición de la celebración de los reyes pues no ha tomado mayor fuerza, acá en la zona 8 de la ciudad se pues realiza este cortejo procesional anualmente donde la Virgen de Concepción sale a las calles que es conocida como María Nuestra Señora de los Reyes. Ella precisamente sale acompañada de este cortejo procesional que durará desde las 9 de la mañana quedará inicio con la Santa Misa y a las 10 de la mañana iniciará el rezado de la Inmaculada Concepción. Debemos mencionar que algunas de las zonas donde transitará pues este cortejo procesional es zona 8, zona 3 y 12 de la ciudad. Así que tomar en cuenta que en la avenida Santa Cecilia, avenida Bolívar, Aguilar Batres y avenida Petapa serán algunos de los puntos importantes donde pasará este cortejo procesional. Así que esta es información que nosotros le llevamos hasta sus hogares acerca de esta tradición que se vive acá en la zona 8 donde pues este rezado va acompañado de las tradicionales pues cantos y también marchas que pues son muy característica de estas festividades. Así que esta es la información que nosotros les tenemos durante esta mañana. El cortejo procesional aproximadamente ingresará a la medianoche. Así que si usted desea con su familia realizar pues una visita a esta tradición que tienen los vecinos y que esperan con ansias el paso de este cortejo procesional de los reyes pues es una invitación para que ustedes se acerquen acá a la zona 8 y puedan conocer un poco más de esta tradición.